Dime Pichi, dime como que se dice, como que se llama esto. Esto no se acaba hasta que se acaba. Último día del smogay, ahí están. Un triplete. Dime Frank, los matamos o no los matamos. Y cerrando el día. Papá mira, tres puercos, dos machos, una hembra especiales están. Especiales. Dice que la obsesión le gana el talento siempre. Seguro papá.